La idea de hoy es irnos cantando una canción hecha por nosotros mismos. Yo quiero saber por qué se llama Cobroso, por ejemplo, que tiene tantas O, ya me contarán. En el pueblo solo habían dos calles y eran de arena. Remontar cometas en el campo. ¿Quién sabe hacer una cometa bien hecha? También mi papá me dijo que Araceli escondía un papelito de noche para el otro día el niño jugara a la búsqueda del tesoro. Pero mi papá me había dicho que se escondía para Arichala donde escondía el papelito para el otro día. Yo quiero conocer a Araceli. Estoy desde hoy y me van a hablar de Araceli. ¡Taca! ¡Vaya, viva, viva! ¡Vaya, viva, viva! ¿Lara? ¿Por qué te vestís en el payaso cuando vas a la escuela? Porque me encanta hacerlos reír. Cuando uno madura y es grande, quiere darle al otro lo que uno no tuvo. ¿Entendido? Entonces, ustedes lo que yo les digo es que abracen, besen, se rían, compartan. Aprovechen la mamá, aprovechen el papá, el hermano. ¿Sí? Eso es lo que vale. Y el que no, aproveche lo que tenga. ¿Listo? ¿Listo? ¿Con qué hiciste estos instrumentos? Yo lo hice con dos hervidoras de leche que tenía en la casa de mi abuela. ¿No te van a tratar con esto? No, no me retras. El instrumento está compuesto por tubos de plástico, dos bombas largas y un bidón de agua. ¿Cuándo se vuelve a Cacuá? ¿Cuándo se vuelve a Cacuá? Primero armó un fogón y arrimo la caldera, madrugando pa' tomar un cimarrón. Veo trigo, girasol, doña Mirta desde lejos, gritagón. Me dijeron al pasar de un incendio peligroso, me lo pusieron a apagar. Con valentía los vecinos del lugar, lo pusieron a apagar. Con valentía los vecinos del lugar. A veces me lo apagaban un poco y volvía a prenderse nuevo con la caldera. Estaba todo un montón de humo, nosotros nos tuvimos que ir rápido porque recién habíamos llegado y dentro de una hora empezó de vuelta en una calzada que hay allá. ¡Viejo hinda y bomba a mano! Carretilla, escuela vieja. Yendo al monte a juntar hongos. En el campo remontar una cometa. Portafuegos, trae la calma. Pueblo lindo, orgoroso de mi alma. Empieza Santiago, multibusos. Nosotros nos juntamos la canchita multibusos con los panas y vamos a jugar al fútbol. Ahora para divertir la palabra capilla. La capilla era una iglesia anteriormente, mente sorprendente porque la verdad que estaba muy lindo como yo. Las letras. Las letras de orgoroso se hicieron hace unos años. Está cerca de la casa de Valentín y también del velo. El salón comunal. El salón comunal se juntan a todos a poder tirar un ratito de fiesta para poder disfrutar con la familia, amigos y demás. El salón de mi vida. La patria aquí me llama. Yo le digo al improvisar. Por eso que aquí estar, le digo yo, ya me alegro. Y cuando en este tema integro, no digo no estoy yo en truncoso. He venido orgoroso desde punta, rollo negro. Trae la lumbre a mi joven. Que siempre ando cantando con alma, con fe y amor. Trabajo de mi tierra, cielo, trigo y girasol. Cala, monte, sepa y tierra. Trae la lumbre a mi joven. Muchas gracias. Muchas gracias.